La Guardia Civil, en la operación Doberman, ha puesto a disposición judicial a 51 personas integrantes de una organización criminal que introducía estupefacientes en España desde el norte de África, mediante potentes embarcaciones. En la operación han sido incautados 1.255 kilogramos de cocaína y 390 de hachís, localizadas dos plantaciones con cerca de 600 plantas de marihuana y nueve vehículos, de los que cuatro habían sido previamente sustraídos. Además, se ha intervenido más de 60.000 euros en efectivo, abundante documentación, dispositivos electrónicos de última generación, tres armas de fuego y seis embarcaciones semirrígidas valoradas en un millón y medio de euros. Gracias por ver el video.